Bueno, bien, entonces para el siguiente ejemplo, vamos a utilizar el mismo anunciado del ejercicio anterior, que es la velocidad mínima, pero ahora fíjense lo que nos pide el ejercicio. Este ejercicio va a poner en fracas. Píjense el número de etapas que necesitan tomar con toda la separación indicada en el ejercicio 68, pero acuérdense que dice lo siguiente anteriormente, pero ahora nos dicen que la cantidad de agua utilizada es 35% superior a la mínima y que la eficacia de cada etapa es el 30% de la corriente. Por cierto, ¿cómo así la eficacia de cada etapa? Cuando usted calcula el número de etapas teóricas, que hay algo que le ha compuesto, generalmente las etapas teóricas no tienen que calcular la cantidad mínima de agua. Entonces, como le dije al inicio de la clase, lo primero que hay que hacer es tener como el fluido, de cómo se hallan las etapas reales y luego de cómo se hallan las etapas teóricas, de cómo se hallan los gráficos y hay que hacer lectura en los gráficos. Va a quedar a revelar. Aquí tengo los datos de la línea teórica para el sistema a 20 grados centígrados. Tengo que para 20 grados centígrados tengo los kilogramos de amonía, que tengo los kilogramos de agua, etapas teóricas, y tengo 2, entre la B, 25, 30, y tengo aquí las presiones, así calculo el número de la parada de estas actividades. Número de etapas teóricas sobre el número de, y entonces, ¿cómo se calculó este X sobre este Y? ¿Cómo se calcularon las eficiencias? Bien. Entonces, aquí está, vea, ¿cómo parto para hacer mi X minúscula? Parto de mis condiciones de X minúscula, ya las tengo. Ya las tengo. La misma del ejemplo es, la cúmula que tenía el inicio de la clase. Los cálculos que están acá, son los mismos cálculos que habíamos hecho, para el ejercicio anterior, ya es lo que vemos aquí, ¿cuánto es que nos había dado la pendiente mínima, nos había dado el agua, ¿qué? Debo dejarlo, ¿qué? 766. Pero ahora aquí viene el detalle. Ahí estoy calculando esto. Esto dice que estamos trabajando todo, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Estamos trabajando con qué? Aquí dice, estamos trabajando superior a esa cantidad de agua, que es 35 por ciento superior a la X. Y ya arrastrando a la mínima, esto significa, ven, ahora, ¿cómo se calculan los valores de Y? ¿Qué es mi ócula? ya yo tengo que esa relación. Ahí está, viene la fórmula muy bien, Jonathan, ahí está. La presión total del sistema, dime, que es 760, que es 760, y la presión para cada punto, que es 12. Ahí calculo, la fracción, o sea, la relación gaseosa para cada uno. Ahora, 1.7X mayúscula es Y mayúscula, esta es una relación gaseosa para cada uno. ¿Cómo calculé la relación molar de X? 1.7X mayúscula es X sobre 1.7X mayúscula es X, y le sumo nuevamente 1.7X, ahí está, arrastro, arrastro, ¿cierto? Lo mismo para qué? Para Y. ¿Cómo se calculan las relaciones molares de Y? Y entre 1 menos qué? Menos Y. Entonces, como yo voy a trabajar con relaciones molares, ahí está el Excel calculado, el diagrama de equilibrio, ahí me dice que está calculado sería la relación gaseosa por 1.7X mayúscula, que es 30 y mayúscula, entonces ya yo sé que lo que yo hago es construir el diagrama, ahí está construido, perdón, mi recta de operación es X, es X mayúscula, de 2.7X, y el eje Y es YQ mayúscula, o sea que estoy construyendo, no los valores Y y y minúscula, sino la relación gaseosa por 100 molares, voy a tomar, estoy utilizando las relaciones molares, que es, esa pendiente, que es el primer paso, que es el primer paso, construir el diagrama de equilibrio. Aquí puse en el Excel, si se da cuenta acá, puse un recuento de la qué, de las fórmulas, de lo que se debe tener en cuenta, para calcular la ley de operación, y la pendiente real, ¿qué procedo a hacer ahora? De operación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para que lo pueda ver un poco mejor. Estas fórmulas que ven aquí, es la manera en que usted puede hallar la pendiente de la recta de operación, ¿cierto? Si conoce que, si conoce YN, más o menos, si conoce Y1, 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 ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a proceder, a calcular, ¿cierto? Yo tengo la relación real, y conozco, ¿cierto? Yo antes había calculado, en este caso de Y1, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? La gráfica, pero este XM ya va a cambiar, ¿por qué va a cambiar? Sería, este de acá arriba, ya no está en condiciones mínimas, y ahora va a haber un fórmula más, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora, ¿qué fórmula voy a calcular la cantidad de la, voy a usar esta qué? En este caso, esta fórmula, la fórmula de la línea de la que está saliendo de la torre, ¿cómo puedo calcular esto? Si yo sé que se está recuperando cuánto, le decís que dice que me está recuperando cuánto, entonces, ¿qué es el XM? Ese es el que se recupera el 90% del amoníaco, yo conozco el XM en el gas, Ya lo conozco, ¿cómo calculó la cantidad de gas que está en la torre? ¿conozco Y1? Y1, ¿cuánto es Y1? Aquí está, ¿a qué? Conozco la cantidad de gas, que está en la composición de la simula del gas que está en la torre? ¿Y qué es este Y que está aquí? A la torre por 1 menos 0. ¿qué? De la torre. ¿Cierto? ¿Cierto? 1 menos 0.90, porque la torre por 90 se está yendo a la parte de abajo, o sea que arriba, de la torre por 0.10, de ahí multiplico la relación que no es X, a la entrada de la torre por punto 10, o por 1 menos 0.9, y eso me da la función de gas a la salida de la Q, de la torre por punto 10, todo eso que estamos hablando en términos de la relación que son G primares. O sea que de esta forma, que está aquí, ¿qué es el G de X 0? Que está acabado. O sea, aquí hay una composición del soluto, a la que está la fórmula ingresada. En este caso, ahí está la fórmula ingresada. Hay un poquito de soluto. ¿Y qué estoy hallando? ¿Cuánto es lo tanto que hay? Me dicen que el cálculo utiliza como solvete, y la composición de la relación molar que no es a la salida de la Q. ¿Cómo pasó eso primero que todo? Ya tengo X n, aquí si ya no tengo X n, tengo y, ¿cómo se calcula algo X n? Y tengo y uno, puedo tratar ya la línea de X minúscula. Entonces, fíjense que se calcula un poquito de diferencia. La línea de O, ¿verdad? Como se calculaba los equilibrios. Recuerden que en el T, en la X minúscula, aquí siempre da cuánto. ¿Ves? 100. ¿Cierto? ¿Cierto? X n es la composición a la que? A la salida de la torre, a la relación molar a la entrada de la torre. A fracción molar a la prima que ya lo calcule. ¿Qué es este que está acá? ¿Qué es el peso molecular del A1? ¿Y1 es la qué? La composición a la relación molar a la salida de la torre. ¿Qué es el peso molecular del A1? ¿Qué es el peso molecular del A1? ¿Qué es este que está acá? La relación molar a la entrada. ¿Y cuál es el que voy a despejar? ¿Cómo fue que yo pasé este 2% en peso? ¿Cómo lo paso a fracción molar? Entonces, aquí está el despeje, ahí viento la fórmula y ya yo pago, sé que es la cantidad que hay de los amoníacos que llamar como qué, como XG. Ya yo dispongo entonces, entre los datos de los amoníacos, pero qué pasa aquí, si el 2% es el amoníaco, que está aquí, que corresponde a la composición del niño a la entrada, en el caso de los amoníacos a la salida, y este que está aquí, que corresponde a la composición del niño a la salida, siempre era de los amoníacos a la entrada. Con estos dos puntos, me voy a hacer el amoníaco y 90 gramas de equilibrio, así es la diferencia, el cálculo entre una y la otra, en la anterior siempre era 100, Esta línea 100 que está acá, que está en la línea de equilibrio, es kilogramos de la línea que ven acá, como anaranjada, en la línea de equilibrio, en este caso, de operación, ¿cierto?, que si fuera 100 o 6, usando los puntos esos que están allá, ahí calculé cómo se trazan las etapas, las etapas se trazan de manera similar a lo que se hace en el método de Mackey, que solventa la entrada, que sería este equimánsula, como calculo este equimánsula, partíamos de donde, desde la composición destilada, hasta la composición de los monos, en este caso, similar, y partimos desde la parte alta de la torre, con todos esos datos, ya puedo calcular dónde está la parte alta de la torre, está acá abajo, ¿cierto?, Entonces, ¿de dónde parte?, parto desde el fundido, que está ahí, voy a tener una información, y en la parte de la torre, voy a tener una información, y en la parte de la torre, voy a tener una información, ¿quién me explica qué intensidad de estos dos puntos, cierto?, o sea, que en este caso, ¿cuántas etapas tengo?, Entonces, los puntos en la parte alta de la torre, y los puntos en la parte de la torre, son 1, 2, y en la parte de abajo de la torre, tenemos el gas que está subiendo, 1, entonces, ¿cómo cuento la etapa?, cuento los escalones, 1, cuento los triangulitos, 1, cuento los triangulitos, 1 triangulitos, y en la parte de abajo de la torre, la posición del gas que está subiendo, sería aproximadamente, 2,9, entonces, si me voy aquí, a la salida, por ustedes, yo voy a llegar acá la referencia, en la presentación, gráfica, ¿qué?, gráficamente, ¿por qué lo puedo calcular gráficamente?, porque la teoría, ahí es que el sistema, que a la salida, está en equilibrio y todo eso, no, a la entrada, ¿qué hago yo?, yo me voy a dejar, aquí está el gradio que construyen, que ese eseizado ahí, horizontal, que ese s infrastructure, ahí tenemos, esa corresponde a la composición del gas a la que?, a la entrada, cuánto es la compotición tiene a la entrada una, dos, pero pienso que en la ART3 ok, aquí está la relación no intercepta la línea de qué de operación ahí está uno ya seguritos ahí está, pero en ese versteCHIE, ¿no está qué? que corta está completo, déjame clic, de parte un poquitico, ¿sí ve? que corta, que parece que aquí ahí a la curva de equilibrio y trace hacia abajo y leí que para el poder ya son dos puntos que está llegando hacia 4.9 y todo es 0.296 0.29 ahí estamos variando la fórmula que le di a cambio en la fórmula 5 calculo entonces las etapas reales que serían las etapas teóricas entre la que entonces ahí ya tengo equis en mi tema ya tengo equis ya tengo dos puntos tengo un punto en la parte alta la parte que es la baja que hago con esos puntos que están ahí me voy a la gráfica y trazo mi línea de operación déjenme apago a cierto gráfico esa recta que es la recta que yo les mostraba aquí esa recta que ven ahí es una recta que tiene como pendiente el E' que G' mi no hemos terminado el ejercicio que es lo que nos pide el ejercicio la cantidad mínima de líquido pero entonces si ya yo conozco la pendiente voy a poder hallar eso más fácil entonces mire ¿qué hago ahora? me voy acá ¿cómo? ¿cómo? la línea de operación está tratando el máximo si el máximo la composición máxima si este diagrama ya lo tiene graficado al final no este que está aquí la línea azul corresponde al diagrama de qué y la que acaba y la que está ya naranjada corresponde a la gráfica de operación pero para condiciones que mínimas para condiciones mínimas tiene que interceptar con la curva de qué de equilibrio que está acá entonces ya teniendo en cuenta eso ¿cierto? yo puedo calcular yo puedo calcular la cantidad de soluto perdón la cantidad mínima de agua que sale de la torre entonces me voy a dirigir acá a la presentación para ver el cálculo posterior que sigue de esto entonces nosotros aquí este es el cálculo que sigue ya hay ayer los dos puntos de operación con esos dos puntos de operación yo calculo la qué la pendiente la calculo con una fórmula la fórmula normal de qué de pendiente y me dice que esa recta o sea la recta que estaba ya en el Excel tiene una qué tiene una pendiente de 1.7 qué 66 ahora qué hago con este dato entonces lo dejo ahí quieto un momentico y ahora hago lo siguiente cómo puedo calcular los moles que están entrando a la torre o sea los moles totales que están entrando a la torre entonces puedo utilizar la ley de los gases ideales la cantidad de moles totales de gas que entran a la torre sería P que es la presión del sistema que es una qué una atmósfera el volumen que son 40 metros qué cúbicos o sea que en este caso quedaría 40 acá arriba y por eso hay 40 la constante de los gases que es 0.0 qué 82 y la temperatura como es a 20 grados sería 200 qué 93 entonces me dicen que cuántos moles están entrando en la torre 1600 perdón 1.665 kilomol que hora ok ahora ya tengo que g ahora acuérdense de la fórmula del balance que les di si usted tiene g y tiene g puede calcular g g g g entonces calculan g que es la cantidad libre de soluto g sería 1.65 por 1 menos 0 punto qué 35 y me dice que la cantidad libre de soluto que está entrando a la torre es 1.0 qué 82 ahora ya tengo g g g entonces si me voy a la fórmula yo tendría que l sobre g es igual a 1.7 qué 66 si ya yo conozco g puedo hallar l aquí lo despejo entonces l sería el 1.7 66 por el g que es 1.082 y me da que se necesita 1.9 11 kilomol de qué de agua ahora como hay los kilogramos lo divido entre el peso qué molecular y me da que se necesitan 34.39 kilogramos de qué de agua ok de la cantidad mínima de solvente que se necesita para lograr esa separación del 90% son 34.39 kilogramos de qué esto es no ojo este es aclaro este es todo el gas que está entrando a la qué a la torre el g es nada más el flujo de qué de aire o sea libre de soluto que va en la torre y el l es la cantidad de solvente que está entrando a la torre que sería agua ¿cierto? libre de soluto libre de amoníaco ¿cuánto es nada más? 34.9 39 entonces ahí tenemos ya la qué la cantidad mínima de agua que se necesita para poder lograr la separación entonces este es un ejemplo claro de lo que es la velocidad mínima me permite 34 de lo que es la